¿Qué diferencia entre Ricardo y Oredoy y aquel papero que le llamaban los amigos cariñosamente? La jaula cambia, el pajarito siempre está adentro. La jaula puede ser de plomo, de madera, de oro, de platino o de diamantes, pero el que está adentro siempre es el mismo. No, no existen cambios radicales. Ni Krishnamurti los pudo lograr. ¿Cómo eras vos a los 14, 15 años? Yo era un hijo de puta solo, que nadie lo quería por ser rockero. No podía tener pelo largo, te gritaban puto. Tenía que caminar cuadras y cuadras para ver a un chabón que tenía una guitarra y verlo pasar. Me acuerdo que caminábamos cuadras y cuadras un sábado, en que la semana se estudiaba y se trabajaba también. Y bueno, para ir a ver un loco grande a ver si salía, que el chabón estaba en las novias, en otro viaje. Y nosotros, che, loco, ¿no tenés un disco para prestarnos? Y nos prestaba uno de manal y bueno, los caminabas otras 15 cuadras, llegabas a tu casa y lo ponías toda la tarde y ibas, lo devolvías y así. O sea, era como que no existía tanto la adolescencia, ¿sí? La adolescencia conflictiva. Entonces los pibes tenían 20 años y seguían tirando con una onda y yendo a casar con pibes de 9, a fumarse un cigarro y... o a hacerse la paja y esas cosas. O a coger al más débil o a ver a los putos, ¿no? Que tenían solamente en aquellos tiempos 4 días para ser travestis. Eran los 4 días de carnaval. ¿Nada más? Los demás eran... los demás días eran putos golpeados y vapuleados. Y como creemos en la... yo creo en la reencarnación, creo que... por eso hay tanto despierte de homosexualidad en nuestra nación, porque Dios es tan justo que hizo nacer a todos aquellos padres que golpeaban a sus hijos porque le atraían los juegos de niñas. Y su motivo viste a mí decir sincero... ¿Cómo era eso de usar una campera de cuero de nuevo a lo largo de la década del 70 en la Argentina? Del 70... ni hablarte porque en la época del 70 te cortaban el cabello. En las escuelas mismo. ¿Pero usar una campera de cuero en aquella época era bravo? No, no, no existía la palabra heavy metal hasta el año 80 y... 80, no existió la palabra heavy metal, ¿no? Este... se escuchaba lo que se escucha hoy o lo que yo sigo escuchando hoy, que es Black Sabbath. Este... para los que eran bien pesados o... bueno, tenían toda una relación. Hasta escuchar Criden era pesado. Criden creo que es la banda que más... más vendió en nuestra nación, este... más disco vendió acá en este país, Criden. Y siempre fue amparada por ese sector del villero que le gustaba tomarse un vino y escuchar Criden, ¿no? Creo que eso también es lo que pasa con... Bueno, con lo de Alma Fuerte, lo de Ocho, acá, lo de Hermética, ¿no? Con esta relación de los metaleros, de... con su gente, con el público. Si en el destino que nos arribó fueron las lateras cruces de Black Sabbath y su resplandor... Dame un segundo. ¿No tenés este, algo para tomar? Que tengo una sequía, Leandro. ¡Tiburón! ¿Me das una mano? ¿Y el vaso, papá? ¿Qué pasó? ¿Están viendo la tele? ¿Qué? Quédense acá, loco. Recién respetuoso. De mí. ¿Y en los 80 cómo fueron aquellos comienzos de Ocho? Y, este, bueno, trabajando y trabajando para ganar dinero y poder ir a pagar el teatro, poder pagar, eh... pagar la hechura de los afiches, ir a pegarlos, fabricar el escenario y después bancarse toda la maroma de que rompieron un vidrio, sacaron una cocina, este, rompieron un migitorio, este, después de tocar ir a la comisaría y pagarle a la policía, ¿no? Porque esto es así, este, se pagan los derechos de espectáculo. Ricardo, hoy con el tiempo, ¿cómo se puede definir a Ocho? Sí, te pido una frase. Como una buena experiencia, como un buen comienzo. Excelente. Una cosa bien hecha que se hizo y que funcionó, no fue Madre Atómica, que fue una cosa que quedó en el olvido. Se sigue escribiendo, yo voy a todas partes del país y jamás leo Madre Atómica. Pero vos escuchás un programa de radio y hablan de Madre Atómica. No sé qué canción inventaron o quién la cantó. Yo voy por ahí y veo Ocho y para mí es un orgullo ir a Azul y ver Ocho, ir a un pueblo de rama caída de la ciudad de San Rafael en la provincia de Mendoza y ver qué dice Ocho, ver qué dice Alma Fuerte o ir a Salta y no, yendo a tocar. Cuando se disuelve de Ocho, a mí me llamó siempre la atención una cosa. En algún lugar leí que vos a la semana ya tenías el nombre de Hermética, algunos temas ya grabados o algunos temas ya pensados, mejor dicho, y hasta el logo. Claro. ¿Por qué? Porque no duermo, camino por las paredes. ¿Entendés? No espero que alguien pase por mi casa y me vea bailar frente al espejo por las endijas de la ventana y me diga, nena, vení, vámonos a la noche del domingo, vámonos a Tinete. No, uno tiene que salir a golpear, a buscar las cosas más desde el pensamiento. Primero se crea en la materia del pensamiento, luego se materializan las cosas, ¿no? ¿Y qué diferencia encuentras hoy entre Ocho y Hermética? Y evolución musical, y entre el más fuerte de Ocho y Hermética, muchísima más. Eso se debe también a los intérpretes que uno elige para que compartan el camino de su expresión, ¿no? A mejores intérpretes de lo que uno crea, más evolucionada y superior va a ser la puesta en marcha. ¿Dónde me sale triste? ¿Díde que me batís? ¿A la que morí? 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 Ricardo, una vez leí que vos decías que no sabías, creías que no, que no eras un buen cantante Pero que, digamos, transmitía lo que sentías No sé si transmito tampoco, o sea, yo no canto por mostrarme el mejor Canto por decir lo que tengo dentro del corazón Si no, sería como morderme la lengua y envenenarme porque lo tengo que tirar para afuera ¿Y en la Argentina qué tienes en el corazón? Es como la flema ¿En la Argentina qué tienes en el corazón? El mismo corazón que tuve cuando me decían papero y tenía 15 años Porque de la Argentina no me fui nunca Yo toco mi nación, no voy a otros países a darme el... Y después venir acá y darme el corte Sí, en Francia triunfé y hoy estoy tocando en el cine Gran Rivadavia O sea, no me parece algo... Mis letras hablan de mi nación Si a alguien le interesa que venga a escucharlas y comprenda lo que es mi nación para entenderlas ¿Cuál es el fondo blanco, Nero? ¿Viste que vos buscaste el fondo blanco antes? El fondo blanco A nosotros jamás nos compra alguien Nunca nos compra, no sé si al que le interesa y quiera saber que sepas de mí que es así A nosotros no nos compra la municipalidad ni Secretaría de Cultura Jamás nos tendió una mano y nos dijo Mira, sin ir más lejos lo que hizo Divididos Ahora Lo hicimos nosotros con alma fuerte antes de que salga Mundo Guanaco Gracias a Dios que es así para uno poder decirlo Que a nosotros no nos pagó nadie de la política Y que es bueno... Es bueno que... Sentirse que uno hace una música que al político no le cabe, ¿no? Porque... Aunque le quepa... Eso le quepa a la juventud Creo que siempre hubo una especie de estrategia De no dejar que la gente que no sea educada en facultades, universidades Llega a tener poder económico por medio del comercio Acá en nuestra nación, ¿no? En diferencia de otros países latinos, ¿no? Porque acá corren a la gente que labura en la calle Por ejemplo, que está vendiendo No te dejamos vender un morfe en la calle Y vos vas a Brasil, que es un lugar donde van 35 millones de turistas por año Y la gente vende cosas en la calle para comer Y está todo bien, ¿no? Y que sigue triunfando la gente que... Bueno, que odió a los que quisieron en el pueblo Como odiaron a Evita, como odiaron a Perón, ¿no? Ese sector de personas internéticas e informáticas, ¿no? Esa gente es la que... La que hace el mundillo de ejecutivos Donde cualquiera tiene que robarle al que labura Para poder mantener un traje y una etiqueta, ¿no? Generalmente, y sucede Espero que lo que cuente pueda servir Si no, compaginenlo, cortenlo Sucede que generalmente compramos la competencia Esa es la historia de la globalización Y del tercer mundismo de la concha de mi madre Es comprar la competencia O sea, yo me doy cuenta que estoy decayendo Y que no soy tan bueno Y que vienen unos pendejos que son buenos Entonces les produzco el disco Para tenerlos ahí a Jova Para que no sean nunca más grandes que yo Creo que eso es lo que hace que siga habiendo Este... Gente que desempeña funciones desde hace 40 años Dentro de todos los medios Este... Y no cambian En algún momento tu vida te dio vergüenza Tomar en algún lugar No por tu música Sino porque yo estuve en acá Yo no quería tocar Me lo impusieron No, 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 no Jamás, nunca, nunca Jamás nadie me impuso donde yo voy a tocar Yo toco donde siempre toqué Donde quise Y donde quiero Nunca nadie va a levantar el teléfono Y decir Nenito, dale, cambiate Ponete la ropita que te mandaron de promoción Y subí al avión Que tenemos que ir a tocar a Jesús No, no, no No Todo más a rigor Más de pisar el barro Más de... Más de mostrar una personalidad de un... No de un reo convicto de muerte Si un reo de la calle Un loco Sin ser el loco Loco a un pase Loco Sin ser esa desgilada, ¿no? Lo mejor para mí Si no, ya te digo Yo no estoy en ningún lugar donde no me sienta bien Ya sea fiesta o ya sea lo que sea Este... Lo mejor, el más fuerte es lo más grande Lo mejor de todo lo que hice Y el próximo disco que estamos ya elaborando Después ya tenemos unos 6, 7 temas Va a ser el mejor de todos ¿Sí? Sí Como la sociedad olvida Me fuiste obligado a marchar No quiero más el perfil bajo que estar Este... En el programa de Andrea Frigerio O en aquel programa O como... O este... O en el sábado bus tirando el corchito No, no, no No es mi viaje O sea, no es que... Por supuesto que uno contrata a alguien Que te lleve esos lugares y se va Pero no es mi viaje Este... La mía es ir a tocar la música que hago Que es la que escucha el que le interesa Nada más Y si no le gusta Que me deje afuera Porque igual lo voy a seguir haciendo Y como jamás el Estado Pagó conciertos de mis bandas Este... Sea quien fuese el presidente Yo Voy a seguir siendo yo Nosotros no hacemos discos Discos hacen lo que fabrican discos Nosotros hacemos canciones Qué buena diferencia Hay mucha gente que viene y te dice Loco, dame un disco Y te dice Yo no fabrico discos Loco, dame una remera Claro, porque ven Por ahí que hay una remera con tu cara Y dice Esta es la fabrica el loco Claro No pueden conseguir que otra gente haga de... ¿No? Claro Tampoco a mí me gusta estar en el marketing El marketing mío soy yo mismo hablando ¿Y te gusta eso? Que alguien ganara un mango con vos Sí, me encanta Y si no, no podía hablar de lo que hablé antes Este, ¿cómo que no? A mí me encanta que otra persona gane dinero Con mis remeras, con mis fotos ¿Cómo no me va a gustar? Es una manera de activar la economía también Del pueblo para acá No se va, no es una cosa que estamos vendiendo Un producto de afuera Me parece que es algo lógico Que... Que sucede Y que tiene que suceder Que es una manera de mantener la frente en alto Con respecto a lo que uno quiere de la vida Porque si yo hubiese hecho todo esto Para decir Loco, ¿cuántos? Eh, no Mandame el cheque mañana Te digo, por favor Que yo te mando Te mandé a comprar tela Sí, ya mandé el estampado No, loco Pero por favor Yo hago canciones, loco Y camino por las paredes Por las canciones que hago Dice que Esto capaz sea un grano de arena Para que En el futuro Este No todos sean idiotas Los que agarran mi instrumento Sean unos tarados Que tengan que hablar pelotudeces Para mantener su maldito estatus en la sociedad ¡Gracias!